¿Qué es la tradición marxista? Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy volvemos a un clásico, al Estado y la Revolución, de Lenin, el texto de 1917, y vamos a hacerlo con la compañera Janiska Lugo, del Centro Martin Luther King. También nos va a estar acompañando como cuadro Miriam Díaz y del equipo de Escuela de Cuadros estaremos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Bueno, Janiska, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El texto no necesita muchísima introducción, seguramente la mayoría de la gente que ve Escuela de Cuadros pues ya está un poquito familiarizada con este texto que el Che dijo que era la Biblia de bolsillo de los revolucionarios, de los revolucionarios y las revolucionarias. Es un texto que de alguna forma nos ayuda a entender cómo el Estado opera como un mecanismo de reproducción o como un aparato de reproducción del modo de producción imperante, en la mayoría de nuestros casos el modo de producción capitalista. Entonces, sin entrarle más al tema, querríamos escuchar a Janiska que nos plantee, digamos, que lo que ella vería como los elementos principales en este texto tan maravilloso. Gracias, Janiska. Gracias a ustedes, al equipo de Escuela de Cuadros, por la posibilidad de esta conversación que en el momento que vivimos es súper importante, porque si bien casi todas las personas pueden tener una idea acerca del Estado más ingenuo, más crítica a partir de sus expectativas sobre lo que significa la representación o los deberes del Estado para con la sociedad, y también casi todas las personas pudieran tener un sentido más afectuoso o una idea más mediática de alguna revolución esa. La verdad es que no suele ampliarse la franja de interlocución entre las teorías revolucionarias, marxistas especialmente, sobre estos asuntos del Estado y la revolución, y por tanto, para los momentos que vivimos, y no asumiendo que el texto es letra sagrada, que, bueno, no se cumplió, no se ha cumplido lo que el texto dice, porque no se dieron tal y tal condición, pero se hubiera hecho más allá y evitando ese tipo de actitudes frente a cualquier texto, sí es muy importante dejarnos acudir por la vitalidad del texto, por sus preguntas, y también por la angustia de Lenin, que en el hervor de una revolución tiene necesidad de avanzar, y de avanzar hacia el bienestar de la gente, pero hacia la profundización de la revolución. Y por tanto, comparte pautas, comparte ideas de por dónde, de cómo sería esa transición, ese viaje hacia la superación de una sociedad marcada, regida, ordenada por la lógica capital. Ese es un texto bonito en ese sentido y necesario, si lo vemos así, para sacudirnos de cualquier dogma o cualquier concepción etapista de la historia y dejarnos interpelar por la obra, por la práctica y por la comunidad de Lenin. Yanisca, inicialmente la crítica de Lenin a la guerra imperialista, que define como una guerra por la partición y el reparto del mundo, hace también un señalamiento, Lenin, en este documento a los oportunistas, así lo señala, ¿verdad?, y a la burguesía de castrar, básicamente el contenido del marxismo dentro del movimiento revolucionario, señala también el papel de los socialchavinistas, y menciona como una tarea de los revolucionarios restaurar la doctrina marxista sobre el Estado. En general, el Estado y la revolución es un importante documento, como ya bien lo mencionaban ustedes, que examina el aporte del marxismo, que hace un análisis también sobre las tergiversaciones del marxismo, y quería preguntarle sobre con qué profundidad esos elementos de oportunismo significaron, por así decirlo, un atraso para el movimiento obrero, para el movimiento revolucionario, un atraso político, y hacia dónde lo condujeron. Bueno, realmente evaluar los procesos requiere de dimensionar varias variables y la complejidad, y quiero insistir en una idea que me parece central en toda la conversación que estamos teniendo, que tiene que ver con que ningún proceso sigue un curso lineal, y con que ninguna etapa puede predecir por anticipado, puede asegurar la llegada a una etapa posterior, y de cualquier liberación se regresa, y por eso me parece muy importante el concepto de transición para esta discusión, porque cuando se está en un proceso de transición superando un orden para llegar a otro, realmente hay una gran angustia en la evaluación del punto en el que se encuentra y del signo o el sentido en el que se viaja, o sea, hacia dónde se va, cuándo se cometen errores estratégicos, cuándo se sufren derrotas estratégicas, cuándo se dan pasos atrás de los que no se puede regresar con facilidad, y cuáles son las fuerzas que están disputando esos puntos en la historia en las que se van moviendo las sociedades. Entonces, evitando maniqueísmos o caricaturas que simplifiquen prácticas, actuaciones, errores, yo creo que es muy importante comprender esta lógica a la transición por la angustia que devela y la tensión que siempre se da entre los privilegios que intentan conservarse, cuidarse, protegerse, la seguridad vinculada a ellos, la perpetuación de un orden que no se cede nunca fácilmente, que no se negocian, sino después de victorias y derrotas que son previas, ¿qué ocurre entre esa actitud que normalmente deviene en políticas reformistas y el radicalismo, una revolución que quiere transitar hacia la sociedad de los iguales, hacia la sociedad sin privilegio? Ahí hay, como Lenin denuncia, oportunistas, hay distorsiones teóricas, hay rendiciones políticas que son parte de cualquier proceso político. Y lo que Lenin está diciéndonos, y yo estoy todo el tiempo leyéndolo desde los desafíos de hoy, es que para enfrentar la pregunta de cómo crear una sociedad libre de un modo de producción que no solo es de producción de bienes, sino también de subjetividad, un modo de creación de relaciones de producción, de relaciones sociales nuevas, de justicia, de belleza, de verdad, para avanzar a la transición, a ese mundo nuevo, sin clases, nosotros tendríamos que preguntarnos sobre el papel de algunos sujetos de algunos instrumentos y de procesos inevitables. Y en ese sentido, una idea muy básica, o sea, no básica por sencilla, sino por presente en todo el texto, tiene que ver con la concepción del momento, del triunfo de la revolución y lo que debe ocurrir para que se profundice la fuerza de la clase trabajadora y el alcance de la revolución y no se retroceda a la perpetuidad de un orden que con instrumentos como la burocracia, el ejército y después se añaden otros, las normativas, la propia cultura, se sojuzgue o se quiera disciplinar una sociedad que está en permanente transformación y en la búsqueda de la mayor justicia posible. Entonces Lenin está diciendo que no es posible concebir un Estado neutral, alejado y por fuera de una sociedad de la que ha venido producto y no causa de un antagonismo de clases que no son, no es posible conciliarlas y mucho menos podría tener el Estado ese papel. Hay un Estado dentro del capitalismo que siempre va a servir a la clase dominante que va a usar para eso cualquier instrumento de violencia y solo puede serle útil al proletariado, a la clase trabajadora, al pueblo trabajador que está cambiando su realidad en tanto le permita destruirse a sí mismo y por tanto el pueblo debe destruir el Estado pero no para como está de nuevo hoy darle paso al edificar el culto a la propiedad privada, destruir lo público, destruir la supuesta o la burocracia del poder estatal para darle todo el aire a la propiedad privada que ya demostró que solo genera más desigualdad y más pobreza en nuestras sociedades, sino para ir acostumbrando a la sociedad a la vida sin opresiones, sin explotación porque ese sería el camino para vaciar al Estado su contenido opresor y lograr extenderlo gradualmente y que los poderes de la sociedad organizada se le devuelvan porque el nacimiento del Estado tiene que haber con que haber sido secuestrado lo que le expropio a la sociedad en términos de organización de los procesos productivos y del intercambio de bienes en general. Entonces, lo que dice Lenin es que el capital no va a ceder el poder, los diálogos con el capital tienen un gran límite, nunca va a regalar sus beneficios, sus privilegios y toca frenar los intentos de la burguesía en esto que él llama la dictadura del proletariado, toma frenar esos intentos para irrumpir con la fuerza de la revolución y lograr los cambios que el pueblo está necesitando. Eso no será un resultado inevitable, no caerá por su propio peso, no tendrá que ver con una gestión más ordenada, tendrá que ver con tener recursos y capacidad para enfrentar esa reacción de la burguesía y derrotarla, destruirla en aras de la sociedad de los iguales, de la posibilidad de germinar las comunas y yo en esto quiero cerrar esta pregunta con la idea de que me parece básica que los trabajadores tienen que llegar a ser clase dominante, tomar el poder estatal para aplastar a los explotadores y dirigir las transformaciones con las masas y esto entendido como un tránsito, como una etapa para marcar algo que es fundamental, que es la relación entre la sociedad organizada y los procesos graduales de habituar esa sociedad al orden, al mundo nuevo, a la lógica nueva que no encerraría explotación ni opresión de una clase por otra. En esa imagen yo creo que nos falta y nos ha faltado en todos estos años capacidad de imaginar ese mundo nuevo. Nos hemos visto por montones de tensiones que nos voy a explicar un poquito, nos hemos visto encerrados en repeticiones de modelos muchas veces y en los límites de lo que hemos considerado posible dentro de un estado burgués y ha sido muy complejo superar, erosionar la lógica del estado burgués incluso en los procesos revolucionarios y mucho más en los gobiernos progresistas que no han podido socavar las bases de ese estado y por tanto no han superado la lógica del capitalismo aunque sí hay muchas experiencias en nuestro continente que subvierten la lógica del capital en la organización de sus propios procesos. Quiero mencionar un poco o llamar a los televidentes a la lectura del libro me parece que es un libro que uno lee con mucho gusto es un manual sobre el estado pero es un manual polémico y realmente es bonito la forma en que en que Lenin rompe todos los mitos sobre el estado y desenmascara mucho la naturaleza del estado sin embargo me parece que como muchos manuales tienen sus limitaciones y me parece que una de las limitaciones es que Lenin produciendo citas de Marx y Engels porque cabe decir que Marx nunca escribió un libro sobre el estado nunca organizó su pensamiento de forma completa sobre el estado más bien hay citas o referencias en diferentes textos pero la tendencia de Engels de Lenin es mostrar que el estado es un instrumento de dominación de clase que es cierto pero hay mucho más por decir por ejemplo no distingue entre el funcionamiento del estado en el capitalismo y el funcionamiento del estado en el feudalismo entonces en parte una de las limitaciones me parece que es una subestimación del papel del estado en lo económico y eso quizás se ve más después de la vida de Lenin que empezó todas las técnicas keynesianas de gestionar la economía y luego en nuestro tiempo hay muchas más hay muchas organizaciones internacionales que tienen un papel de gestionar el capitalismo mundial entonces el papel del estado en el capitalismo es muy complejo y creo que en cierto sentido surge del funcionamiento de la economía de una forma en que Lenin no no describe de forma completa digo esas cosas porque quizás tiene alguna relevancia cuando pensamos en la incapacidad hasta ahora de los procesos revolucionarios sea en Rusia o en la URSS en China en Venezuela en Cuba que el estado persiste y la desapareciente del estado sigue siendo una de forma muy lejana no sé si tienes reflexiones sobre el papel del estado en la actualidad y los retos de lograr su desaparecida puede ser también oportunista que un cierto sector de la izquierda incluso se proponga ir ahora contra se propone de hecho la crítica contra el estado más en un momento en el que sobre el estado se cargan todas las distorsiones sociales y el estado parece como el gran culpable de todas las pérdidas derrotas carencias de nuestras sociedades se cosifica el estado se convierte en una imagen se hace se crea una imagen del estado como instrumento opresor y se invisibiliza todo el tejido toda la reticularidad del estado en la sociedad toda la dimensión de legitimidad que el estado alcanza por su capacidad de articulación social por su capacidad de intervención en la sociedad por su capacidad de creación de riqueza se extiende la teoría de que el estado cargue el peso de la distribución sobre la vulnerabilidad y que el estado es incapaz de crear riqueza y entonces aparecen todas las teorías neoliberales que se fortalecieron para la distribución del estado y que hoy regresan cuando creíamos que podíamos ir superando esa visión del estado en el punto en que estamos como sociedad en el mundo hoy entonces con la comprensión de la situación de orfandad en la que están las clases trabajadoras en las que crece la pobreza la precarización hay que comprender qué quiere decir en el momento actual destruir eso destruir el orden burgués dentro del estado y entenderlo como una tensión permanente qué quiere decir que va a emerger del propio estado que es pueblo trabajador en el caso de las revoluciones la conflictividad en el terreno de la política cuáles son los márgenes de esa conflictividad para disputar el estado sabiendo que por este tiempo el estado sigue siendo un instrumento no sólo de cohesión no sólo de represión es un instrumento que también ha ido construyendo consensos ha ido reconstruyendo pactos y en la medida en que fue retirándose en los últimos años también fue ampliándose la zona de abandono y de pobreza de nuestras sociedades en esa tensión esa contradicción tendríamos que ponerle en diálogo con Lenin todo el tiempo que lo que que lo que está diciendo es que cualquier fuerza perpetuada en un instrumento de opresión como el estado va a tener grandes dificultades para ceder su poder a los instrumentos de dominación y por tanto la conflictividad la violencia la disputa es imprescindible como procesos como Cuba y Venezuela van a poner esto en diálogo con sus realidades poniendo también el escenario de un imperialismo que está todo el tiempo cercando las situaciones porque también se ha puesto de moda y poético ser anticapitalista sin denunciar ninguna práctica imperialista y es muy importante marcar que no existe un capitalismo que hoy no pueda que no venga de la mano de las políticas imperiales que quieren extender la frontera de maximización de ganancias y que van a conquistar territorios inevitablemente en esas circunstancias en las que hay un país que tiene que defenderse esas políticas imperiales para la autodeterminación que también Lenin decía no en el término chauvinista nacionalista sino en un término de construcción de nación de soberanía y que hoy estamos más abotados a eso que nunca ¿cómo vamos a asumir la tensión del poder y el proyecto? ese poder revolucionario que tiene que defender su proceso de soberanía frente a ese imperialismo como un proyecto de liberación y de emancipación que no podrá ser hasta que no haya clases y hasta que no haya opresión de una clase sobre otra y que tendrá que ser gradual y que no podrá ni perpetuación eterna ni abolición inmediata como dice Lenin la cosa es un proceso y es difícil es difícil aguantarse la idea del proceso porque todos tenemos la trampa de buscar resultados inmediatos a los esfuerzos ¿no? y de entender y más el tiempo de la gente del proyecto de vida de la gente no lidia mucho a veces con los tiempos históricos de estos procesos y nos pasamos la vida eterna entera de nuestra existencia individual soñando con una imagen de sociedad que lo más seguro es que no alcancemos a ver los que estamos en esta conversación entonces con esa fe de algo desconocido estamos todo el tiempo diciendo bueno hay una tensión poder proyecto que complejiza la cosa de J y destruye el Estado porque el pueblo que llega al Estado no tiene tan claros esos mecanismos de disenso de conflictividad que son imprescindibles para ir erosionando el Estado y se convierte también en clase burocrática o sea la transformación y el movimiento de los sujetos en sus experiencias históricas entre los procesos también se da la gente no está tranquilosada en un lugar de la sociedad y toda esta estrategia por ejemplo de centralización y descentralización a la que Lenin también le pone mucho énfasis porque se puede imaginar un Estado centralizado que no sea vertical se puede imaginar un Estado reticularizado en la sociedad que desde abajo también construya con las sociedades con las comunas con el poder organizado territorialmente una idea ordenada de sociedad que no sea caótica que no sea anárquica o que la gente no termine convirtiendo pequeños territorios en federaciones autónomas cómo imaginar ese centralismo democrático que Lenin está diciendo es posible es posible imaginar el orden de otro modo pero también está la tensión de lo nacional y lo territorial o lo local que a veces parecen como cosas irreconciliables cómo lo local contribuye a unidad de nación y a un proyecto que tiene que tener también una visión de país mientras el imperialismo nos encierre nos obligue a defender fronteras porque es muy lindo el capitalismo que nace de las ideas de que todos somos una clase y que hay que sentirnos parte de una única realidad es claro en términos de ideas no deben existir fronteras en términos de imagen ideal desde lo que debe ser nuestra sociedad pero nuestra realidad comidiana es muy diferente es una realidad de conflicto permanente que no hemos elegido es una realidad que nos cae encima por la pretensión del capital de maximizar su ganancia a toda costa y los sujetos que hemos sido que trenzan la dominación del patriarcado del colonialismo de la racionalidad productivista y de por supuesto del capitalismo y la estructura de clase no fue una elección de nuestro tiempo de nuestro pueblo ha sido una condición una causa histórica entonces esa complejidad que esas tensiones caen en 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 esa contradicción entre se confronta el orden y el poder o se asegura lo que se ha acumulado se cuida lo que existe para dar una disputa que aparece como la disputa central o o no o no o no se cuida y y se y se y se quiebra para buscar mayor profundidad en la liberación son las las cuestiones que nos han hecho avanzar y retroceder en los procesos y estoy hablando ahora especialmente de los procesos revolucionarios que han vivido en diferentes niveles y grados conflictos y situaciones de violencia y que han sufrido la violencia del capital porque quien de verdad tiene una naturaleza extremadamente violenta es el capital y quien nos obliga a construir caminos de soberanía y defender y frenarlo con violencia revolucionaria es el capital entonces este tema de las tensiones entre los privilegios entre la acomodación de las estructuras entre la repetición de un orden que ha devenido una revolución y que el sujeto que lo coloca es el propio proletariado pero que se perpetúa en la organización de la sociedad eso nos lleva a la situación compleja que hoy los procesos revolucionarios podemos enfrentar más allá de la discusión profunda y también bonita que no se puede eludir de cuándo podemos hablar de nuestra revolución y cuándo no que es una idea interesante pero para mí ahora en este punto la clave sería en la transición ni una visión instrumentada del Estado y el poder ni reformas del Estado burgués ni la concepción de la república democrática que el capitalismo nos deja nada de eso realmente sirve para sortear los límites de la esclavitud en las que fueron encostetados los pueblos de nuestra América y nada de eso nos sirve para superar la lógica que sigue organizando la sociedad en clases y por tanto sigue perpetuando las diferencias irreconciliables y la opresión de una clase dominante económicamente y políticamente dominante sobre la clase trabajadora entonces hay que destruir esa maquinaria burocrática gradualmente como organización social cómo se destruye y cuáles son las tareas del sujeto que debe crear la sociedad nueva es también un tema muy interesante que es que es compañera hay un tema importante que aparece en el primer capítulo del texto del estado y la revolución que además nos ayuda que no solamente es una verdad histórica pero además también nos ayuda a entender incluso nuestro futuro y es lo siguiente resulta ser que la ideología burguesa nos presenta al estado como un hecho permanente siempre ha habido un estado en la humanidad igual que siempre han habido ricos y pobres en el discurso burgués entonces si entendemos que el estado está allí para pues amortiguar que no es lo mismo que conciliar las contradicciones de clase vivimos en una sociedad donde hay clases sociales y el estado está allí para amortiguar las contradicciones que hay entre las diferentes clases sociales porque ciertamente los intereses de la burguesía no pueden ser que son los explotadores no pueden ser conciliados con los intereses del pueblo trabajador o del proletariado que somos los explotados y las explotadas entonces ciertamente conciliar los intereses de ambos no es posible pero el estado si entra allí para reproducir el modo de producción y para amortiguar las contradicciones de clase ahora volviendo a lo que estaba planteando al principio siempre ha habido un estado y la pregunta nos lleva a la siguiente a lo siguiente es que siempre ha habido clases sociales si nos pudieses ayudar a entender lo que plantea Lenin en el texto en relación al estado como hecho histórico y su relación con las clases sociales a partir de Engels por cierto sería estupendo imaginar o sea comprender el estado más allá de lo que siempre hemos visto es un ejercicio complejo y por eso Lenin nos ayuda mucho a revelar esto el estado no siempre es tú y mucho menos es una abstracción de la sociedad o una cosa ajena a ella que puede de manera equidistante mediar su conflictividad para mantener su orden el estado es la expresión de un contrato social han sido bajo el capitalismo donde algunos algunos se han aparecido ante otros con más legitimidad para influir en valores influir en formas productivas influir en el intercambio de esos bienes y por tanto el estado realmente le secuestra a la sociedad tareas que son de ella y nace de contradicciones que son irreconciliables entre las clases nace de luchas muy concretas aunque aparezca como una totalidad y como una vocación general y nace para mantener en los límites ese orden ese orden que encubre esa conflictividad que limita que cuida esa conflictividad nace para calmar el antagonismo entre las clases pero eso no lo hace de manera imparcial no lo hace de manera neutral regula los intereses de la sociedad respondiendo los intereses de la clase dominante en eso Lenin es muy claro responde siempre en intereses de una clase dominante y va a regular las cosas en función de eso por tanto la no neutralidad la no imparcialidad la incapacidad de conciliar del estado eso no es algo que nosotros no podamos comprender hoy lo que nos cuesta más creo que tiene que ver con la noción de relación social de ese estado y con la noción de territorio en disputa de ese estado y con la capacidad como decía de reticular de enredarse socialmente de ese estado nos es más fácil verlo como un instrumento cosificado en estructuras en instancias como decía Lenin en alguna expresión del libro como taponan como taponean como cierran obstruyen la vitalidad de la sociedad específicamente el ejército la burocracia creada para servir este fin del estado y lo que está diciendo Lenin es frente a la apropiación que algunos hacen del excedente no les queda otra para justificar esa apropiación para legitimar esa apropiación para ordenar los flujos de esa apropiación que convencer y oprimir a las mayorías para conducir su comportamiento y de acuerdo a ese orden ese va a ser el intento del estado por tanto es un órgano de dominación un poder político de coerción que afianza la opresión de esa clase económicamente dominante ahora lo que significa para nosotros en el momento en que estamos en la izquierda en la región que hemos tenido tantas dificultades para llegar al estado y que cuando lo hemos logrado en muchos países se ha debilitado la movilización popular que es clave para la proponización de la revolución y la movilización popular no es gente en la calle eso es importante pero no es suficiente la movilización popular es potencia comunitaria organizada para la creación de los caminos nuevos a la sociedad que estamos queriendo construir eso es atrás lo que ha ocurrido muchas veces sobre todo en países de gobiernos de conciliación de clases con vocación progresista y que han intentado redistribuir riquezas en favor de las mayorías empobrecidas lo que ha terminado ocurriendo es que ya sea porque los movimientos pasan a ser parte del estado disputando ese territorio permanentemente y apropiándose de la cultura de gobernar que también es imprescindible que la comprendamos y que ejercemos y que ejercer gobierno popular es imprescindible en el momento que vivimos ya sea por eso ya sea porque las fuerzas de la burguesía van con todo cuando esto ocurre y hemos visto cómo han aparecido los instrumentos de los FED los instrumentos de criminalización de la política sobre todo cuando la izquierda llega al estado bueno pero ha costado mucho trabajo que esa movilización popular se fortalezca ante estas realidades y cuando ha habido procesos revolucionarios voy a hablar ahora de Cuba por ejemplo que hemos triunfado en una revolución en el año 59 de un carácter popular y que fue protagonista el pueblo en las tareas fundamentales que erosionaron nosotros ni siquiera tenemos un estado fuerte cuando empezó la revolución y eso fue a favor nuestro y empezamos con las misiones que sacaron tareas esenciales vinculadas sobre todo a la cultura porque las revoluciones o son culturales o no son revoluciones en ese momento el pueblo generó una cantidad de iniciativas importantísimas y se crearon montones de organizaciones hoy nosotros tenemos el desafío de que esas organizaciones tengan vitalidad frente al estado y que tengan capacidad de propuestas frente al estado y que tengan capacidad de estremecer los cimientos del estado buscando lo que Lenin dice o sea sin una amplia participación de la organización del pueblo en todo el país es imposible o sea si esto lo encabeza una vanguardia reducida muy iluminada pero reducida es también una manera de secuestrar lo que debe corresponder a toda la sociedad ahora tenemos el desafío de que nosotros también tenemos una sociedad cada vez más diversa y culturalmente y tampoco es que la gente esté esperando para participar con toda la motivación y las energías del mundo no sé cómo será en Venezuela Perú y la izquierda en general tiene dificultades para dialogar con amplias zonas de la población que han vivido también el cansancio el agotamiento de los años de crisis que nuestros países han tenido que enfrentar entonces yo quiero marcar esto porque si bien hay que imaginarse al estado en su complejidad como relación social él es muy fuerte en su apariencia de orden de orden casi que no quedó nada por pensar para su perpetuidad y nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de crítica de esa imagen para comprenderlo como relación de poder para comprenderlo como disputa permanente y en eso algunas ideas del libro nos iluminan mucho pero también nuestra experiencia política de los últimos años también dicen mucho no estamos en condiciones hoy de enrumbar caminos sin el estado pero el estado es absolutamente insuficiente en nuestros países y más en países como los que han pretendido una revolución que supere la lógica del capital para lograr una sociedad de justicia y democracia recordemos este tema de la democracia que para Lenin es muy importante habrá democracia construiremos esa democracia cuando realmente tengamos sociedad igual cuando no haya que hablar de democracia cuando no sea importante discutir eso y cuando no haya relaciones de opresión cuando no cuando no sea importante concebir un estado para eso las comunas son fundamentales las comunas las organizaciones territoriales que no es la participación del pueblo en la política o en el parlamentarismo nosotros podemos tener un parlamento popular nosotros podemos tener diputados del pueblo pero Lenin está diciendo no es suficiente tener ese parlamentarismo que no ejecuta que no es capaz de construir con la gente las iniciativas que está discutiendo hay que ejecutar y hay que y hay que también poner en práctica la política que se discute por eso es que la participación del pueblo trabajador no es política nada más tiene que ser en el proceso productivo y tiene que ser cuando se planifique el proceso productivo cuando se gestiona el proceso productivo y en esto también viene claro qué cosa es que la gente asuma los procesos productivos esto no va a ser tranquilo esto no va a ser asegurado por el estado siempre siempre va a ser contradictorio y es algo también con lo que uno tiene que acostumbrarse un poco a la idea de que no estamos mejor cuando más quietos estamos estamos mejor cuando más dinamismo hay una sociedad que está produciendo su propio camino y más diferentes son las posibilidades y las iniciativas para producir esa sociedad distinta por eso la idea de centralismo burocrático es tan manida tan maltratada yo creo que es una idea que habría que estudiar más qué quiere decir que hay democracia organizada en otra lógica qué quiere decir que puede haber un orden centralizado sin que haya una verticalidad del poder qué quiere decir que desde abajo se puede tejer un orden que responda a una sociedad en su conjunto y que no responde a intereses particulares de ningún tipo ni económicos ni políticos ¿cómo se puede imaginar esto? es una pauta y yo creo que podemos seguir discutiendo a partir de nuestras experiencias sobre ello qué bien mire Yanisca muy interesante porque el hecho de concebir otras formas de democracia es parte de la resistencia que hacemos desde la izquierda a esas subjetividades creadas por el Estado ahora yo quisiera citar hay una parte que me parece también importante sobre la extensión del Estado y la revolución violenta voy a abrir comillas algo corto la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta la supresión del Estado proletario es decir la supresión de todo Estado solo es posible por medio de un proceso de extinción cierro y es que sobre la esta parte sobre la revolución violenta se ha dicho mucho ha sido objeto de debate de hace más de 100 años verdad desde que se escribió el Estado y la revolución desde los ataques más sutiles por así decir más anticomunistas pero y en una medida usted anteriormente lo mencionaba es decir qué más violento que la miseria que el empobrecimiento que las desigualdades que este Estado precisamente y esa forma democracia que para Lenin y para nosotros de apellido democracia burguesa o sea qué más violento que eso qué más violento que condenar a millones de seres humanos a ser asalariados eternamente a producir la industria armamentista que deja a millones de seres humanos asesinados y en la en la miseria es decir qué más violento que el reparto históricamente del mundo que ha hecho el Estado verdad qué comentario le merece eso sí exactamente o sea la la violencia revolucionaria es algo que que es una gran discusión para las sociedades que quieren ensanchar su experiencia de diálogo y su ejercicio correcto de la política y realmente hay que empezar por develar la violencia estructural de la sociedad capitalista la naturalización que además genera esa sociedad capitalista frente a la violencia muy poca gente se indigna y se inquieta ante la precarización a la que cada vez más llegan grandes masas de trabajadores explotados en la sociedad contemporánea o ante las imágenes de pobreza extrema que están en las calles durmiendo sin embargo ante un hecho visiblemente violento que expresa la inconformidad la indignación la rabia de manera organizada o no entonces la gente no lo aguanta ¿no? ahí no lo puede soportar pero lo cierto es que nuestras sociedades se han creado bajo una lógica de dominación muy fuerte y que los estados han logrado crear instrumentos de coerción muy fuerte también de que han creado mecanismos de consenso ¿no? entonces yo creo que lo que Lenin lo que podemos sacar de Lenin en el libro frente a esto tiene que ver con que ningún democratismo que no es democracia ningún democratismo paralizante ninguna apelación a las formas que aquietan esta indignación social da como resultante a una sociedad más justa no no es posible lo que hace es que sostiene el orden por eso él dice si bien la república democrática dentro del capitalismo la que generaría mejores condiciones para la clase trabajadora no genera su libertad nunca lo que hace es que crea disfraces ya sea en el proceso electoral que hay que ganarlos por la clase trabajadora pero no es más con instrumentos dentro de esa lógica república democrática con esta burgues para que las cosas se mantengan más o menos como las hemos conocido entonces ningún democratismo da como resultante una sociedad igual porque realmente cualquier orden de esto termina cayendo bajo la influencia del desarrollo económico y por tanto esto de irle arrancando concesiones al estado es importante pero tenemos que ser muy claros de que es absolutamente insuficiente para profundizar los derechos de la gente sin confrontaciones y en esto Lenín es muy claro no habrá oportunidades para la transición para la destrucción de las estructuras burguesas porque no es posible en el viejo principio de que nadie ceda un privilegio mucho menos la burguesía va a ceder su privilegio de clase y esta confrontación es el derecho de luchar porque por la libertad no la libertad del capital sino la libertad de los sujetos del pueblo entero y yo quiero acudir ahora a un pedagogo brasileño porque el Centro de la muerte de un telquín es un centro de educación popular y estudiamos mucho estos temas también y Pablo Freire decía cuando se libera en la sociedad yo creo que el juez está en un disalén y fíjate no solo se libera el sujeto oprimido también se libera al opresor y eso no es un proceso tranquilo eso no es un proceso de conversación con el opresor pero en esa disputa en esa lucha en esa confrontación en ese momento violento en que se vence a la clase opresora en que se disponen los recursos se expropian sus recursos se concentran para organizar la producción del conjunto de la sociedad sumando todas las clases en ese proceso sumando todos los posibles en ese proceso de construcción en ese momento también hay cierto proceso de liberación del opresor también hay cierta capacidad que se le genera para que transforme esa relación de opresión esto puede parecernos en la historia de la humanidad cuando hemos visto los tanques entrar a ocupar o las bombas caer sobre palestina nos puede parecer una cosa ilusa ingenua pero nosotros tenemos que saber que cuando hay comunidad política real cuando hay participación activa y consciente de la población en los procesos productivos cuando hay regulaciones constitucionales y una normativa jurídica que soporta eso cuando hay un estado en el que hoy tenemos con el que hoy contamos que es capaz de garantizar la participación de la gente en el diseño y la implementación de los procesos productivos y de las políticas que se ponen en curso en una sociedad cuando hay ese control popular no desaparece la capacidad de confrontación del pueblo no desaparece el conflicto en el terreno de la política está permanentemente no hay una etapa en la que podemos estar sin contradicciones generando una sociedad ideal la internacional dice agrupémonos todos en la lucha final bueno no hay lucha final no hay lucha final hay una permanente confrontación por ampliar las zonas de libertad de los que no han tenido nunca nada ni libertad ni lugar en la sociedad frente a los medios de producción ni dignidad ni futuro entonces en esa construcción de la comunidad política entendida como espacio popular organizado territorialmente bueno habría que ver cómo también esa comunidad política se encarga otra vez y esto es lo que dice Elena se toman las tareas que el Estado había secuestrado cómo se encarga la articulación de la sociedad cómo se encarga la intervención con normativas con recursos con conocimiento o la sociedad cómo se encarga de ejecutar las normativas cómo se encarga de distribuir los recursos cómo se encarga de construir una nueva hegemonía eso le corresponde a la comunidad política a asumir esas tareas que que hoy que hoy tiene el Estado y que realmente por eso es que Granchi dice la crisis de la hegemonía la crisis del Estado hoy está erosionada porque no hay un proyecto un proyecto común un proyecto que realmente convoque a las grandes masas a construir ese sujeto protagonista esa vanguardia otra vez organizada y entonces la indignación la queja la rabia de la gente todavía cuesta que se convierta en fortalecimiento de la movilización de masas en fortalecimiento de la creación de alternativas frente a los a los mecanismos de dominación pero se trataría de eso de ir constituyendo no sin conflictividad estas capacidades en la comunidad política del pueblo organizado para retomar las tareas que siempre le debieron debió asumir y mantener para irlas sacando con organización y de forma gradual del estado estoy hablando inevitablemente de la experiencia de cuba y estoy imaginando también la experiencia de venezuela que también tienen montones de contradicciones pero tratando de aislarme de la pureza de la teoría del texto y de imaginar una entelequia futurista que está muy lejos de lo que vivimos hoy de las tensiones que hoy vivimos pero que sí nos ilumina mucho para la transición para disputar esa transición hay un libro un texto muy temprano de Marx que es la cuestión judía en que Marx responde a Bruno Bauer este texto me parece muy tiene reflexiones sobre el estado que me parece muy relevante Bauer planteaba que se puede lograr la emancipación por vía política y Marx en este texto dice que la emancipación social es lo primero y luego la emancipación política sería un producto de eso bueno estoy simplificando mucho pero lo que quiero plantear es la primordialidad de la emancipación social y luego el estado digamos terminar con el estado terminar con la opresión política sería secundario un efecto en cierto sentido de la emancipación social y es curioso que Marx que Lenin que seguro conoció este texto porque Lenin conoció a Marx creo que muy bien no entra en su manual y supongo que es porque Lenin es una intervención política y Lenin quiso simplificar o plantear una tarea próxima una tarea factible en cuanto al tomo de poder y las medidas más importantes pero creo que lo que estamos viviendo actualmente en todos los procesos revolucionarios apunto a este gran problema que la emancipación o el cambio del metabolismo social es el principal y terminar con el Estado enajenado sería un efecto de terminar con la enajenación social o las formas de enajenación social que incluye la explotación y las diversas opresiones entonces en Venezuela creo que la idea poco siguiendo a Marx y a Masaros es eso que la que a partir de 2009 Chávez planteaba que la que la intervención estatal puede abrir espacio al nuevo metabolismo social y el enfoque de este metabolismo social iba a ser las comunas y con desarrollar el poder comunal se puede lograr una digamos la base social el metabolismo social que se puede acabar con la enajenación política claro todo eso en un contexto como tú bien dijiste de asedio imperialista porque cuando tienes asedio imperialista hace falta elementos del Estado o ejército para confrontar ejército o otras instituciones con cierta capacidad para confrontar el imperialismo entonces creo que eso es como yo diría mi mi visión o mi intento de actualizar Lenin a partir de algunas experiencias sobre todo la experiencia en Venezuela que la que el proceso es largo hace falta una intervención en el Estado pero lo principal es fomentar y creo que son cosas que que coincide con lo que has dicho durante el programa lo principal es lograr un nuevo metabolismo social que puede ser la base de terminar con la imaginación política que sería la imaginación del Estado en la experiencia cubana por ejemplo nosotros a nivel territorial tenemos el Estado o sea el Estado se organizó a nivel territorial con asambleas municipales del poder popular que son el poder del Estado en el territorio o sea la constitución dice el pueblo del soberano y en las asambleas municipales del poder popular está el poder del Estado y quienes están ahí son delegados elegidos directamente por las comunidades para el ejercicio del poder popular para movilizar los planteamientos de la población en determinados temas que tienen que ver a veces con la logística de la vida y a veces con asuntos sociales políticos y quien está ahí y representa el poder del Estado en la soberanía popular es el pueblo organizado en comunidad y es el delegado del poder popular que esto no es perfecto claro que no lo es pero en una demarcación territorial la gente tendría la capacidad de generar transformaciones con el poder del Estado asumiendo que es Estado y es pueblo organizado entonces nosotros tenemos el desafío de romper lo que se ha lo que siempre se ha traducido en antagonismo para la sociedad burguesa como la sociedad y el Estado y romperlo en la lógica de Lenin no romperlo para la revolución romperlo para crear estructuras que respondan al bien de las mayorías porque hay anquilosamiento en el Estado hay burocracia en el Estado en Cuba también hay hay un agotamiento digamos de la rapidez del Estado en cumplir las tareas que le dan la legitimidad o le permiten reconstruir el mecanismo de consenso y hay un momento de mucha complejidad en el país yo no tengo que explicarles a ustedes lo que significa ser un país bloqueado y lo que Cuba intenta supercir en términos de orden social económico y político una constitución en el 2019 que intenta poner todavía más el poder en el pueblo y asegurar los mecanismos para que el pueblo ejerce el poder sintiéndose también Estado entonces es una una complejidad es una imagen que que es bonita aunque puede parecer a veces no puedo decir increíble pero como como en un territorio el poder del Estado que se aparece visualmente como un edificio con los grandes poderes y que está pautando una sociedad mandando a reprimir tal evento o como eso se comprende desde un territorio que tiene mensualmente reuniones de discusión de su plan se acuerda hasta el plan de presupuesto territorial en que se va a invertir en el territorio se siguen los acuerdos en este sentido colectivamente se rinde cuentas el Estado rinde cuentas y la administración territorial rinde cuentas ante la Asamblea Municipal quiero decir con esto que no es no es sencillo como imaginar que hay un pueblo como nos hay un pueblo emergente periférico pequeño sin poder que resiste y que se tiene que organizar para enfrentar un monstruo un monstruo que está ahí para apagarlo para disciplinarlo hay procesos en nuestros países en los que esto ha tomado otro orden y no quiere decir que el Estado deje de ser también represor no quiere decir que también no tenga mecanismos para la cohesión no quiere decir que no genere otros mecanismos para reinstalar un consenso con la crisis de la hegemonía con la creación de la hegemonía pero necesitamos comprender la realidad de la política que hemos diseñado que es distinta que se mueve en otra lógica para impugnar el Estado desde dentro y desde fuera de él nosotros en el Márcio Núterquín tenemos por ejemplo una visión de que hay que disputar la institucionalidad desde nuestro lugar que es la sociedad que vive en Cuba y disputar la institucionalidad en la movilización popular más allá de cualquier diseño institucional porque el disenso y el consenso deben ser expresados de formas diversas ante cada evento y momento político del país eso sería un metabolismo social que reconociera la inmensa o la creciente diversidad hidrocultural de nuestras sociedades la capacidad infinita de organizarse de nuestras sociedades en Cuba han brotado montones de organizaciones pequeños colectivos espacios con diferentes temas que enriquecen la sociedad y la capacidad de la sociedad cubana de influir en el Estado además de este orden de esta organización del sistema político que coloca un delegado que representa al pueblo en una asamblea municipal que es el Estado en el territorio entonces es es bueno que conversemos sobre estas experiencias para que para que veamos cómo se cómo se expresan sus alcances y también sus límites sus desafíos porque hasta hasta que cuál es el nivel de transformación social qué nivel territorial se puede permitir cuál es el nivel de articulación social que los diferentes territorios logran tener con la ayuda con la responsabilidad del Estado que fundamentalmente tiene que ver por la unificación de toda la sociedad y por supuesto entonces por la articulación de todos los actores que participan en el proceso cómo cómo está en crisis hoy está en crisis a nivel de del mundo la capacidad de articulación de un Estado la sociedad está cada vez más fragmentada la institucionalidad está cada vez más fragmentada a los modos de accesibilidad a los mecanismos de representación del Estado están en crisis y por tanto está en crisis el proyecto y por tanto la hegemonía de lo que significaría una vida con dignidad con libertad para todos pero nosotros hay sí y lo quiero rescatar y agradezco el comentario de Cris hay experiencias que nos dicen que nosotros podemos pensar el Estado el papel del Estado con protagonismo y poder popular con control popular y normar eso nosotros tenemos que lograr tener una legislación un cuerpo normativo que exija y dibuje y vele regule constantemente el control popular sobre la actividad del Estado y eso pudiera estar en el camino a la transición hacia una sociedad donde el Estado tenga cada vez menos poder pero tenga la capacidad de engrandecer de favorecer de articular el poder del pueblo para controlarlo para regularlo para crear iniciativas no quiero dar una imagen de logros no me gustan las conversaciones que tienen como centralidad los logros pero sí me parece que hay experiencias con todas sus contradicciones que nos dejan muchos aprendizajes y que no nos ponemos mucho en diálogo a veces compañera hay un elemento que es muy interesante que emerge sobre todo en el capítulo 3 en el capítulo en el que se aborda la comuna de París como experiencia que apunta a la nueva forma en la que se organizaría el Estado además este texto digamos que este capítulo Lenin lo hace a partir de una reflexión de Marx de Marx y de Engels también pero sobre todo de Marx una reflexión de Marx en la que realmente a partir de un momento histórico que transforma la interpretación de Marx de la transformación del Estado y de la sociedad en el contexto revolucionario por supuesto aquí emergen categorías o temas como la democracia y la dictadura del proletariado y cuando se habla de la dictadura del proletariado también en el capítulo 5 se apunta que la dictadura del proletariado en realidad es la democracia más completa en el sentido de que la dictadura del proletariado es la democracia en la cual los explotadores no tienen la posibilidad de participar pero los demás las demás que somos la mayoría sí en ese sentido contrapuesto con la dictadura de la burguesía en la que vivimos en una democracia liberal burguesa pues evidentemente hay una ampliación de la democracia pero no es una democracia podríamos decir que total en el sentido que se limita la capacidad y la intención de los burgueses de explotar hay tres decretos de la comuna de París que Lenin resalta y que me parece que son importantes dos de ellos bueno los menciono no tanto que vengan al caso de la cuestión de la democratización aunque sí y el tercero sí tiene mucho que ver con la cuestión de la democracia popular o la dictadura del proletariado el primero es que en la comuna de París en el 71 1871 el primer decreto es la abolición del ejército permanente y la construcción de una milicia popular por supuesto eso tiene una carga democrática profunda en el sentido de que no es un sector limitado de la sociedad del que la defiende sino que es la sociedad toda la que defiende sus intereses conjuntos el tercer decreto me voy a saltar el segundo que es el que quiero centrar la pregunta es la separación de la iglesia y el estado también importante en cuanto a la construcción de una sociedad más ampliamente democrática donde todas las posibilidades todas las interpretaciones en términos espirituales caben sin que una se imponga sobre las demás y el tercero es la supresión de la burocracia estatal este es el más interesante creo yo en términos de la democracia porque lo que plantea lo que se plantearon los comuneros y las comuneras es que todos los representantes todas las personas en cargos institucionales serían electos y electas revocables y tendrían la remuneración de un trabajador cualificado y además perderían todo tipo de privilegio producto de su rol institucional creo que eso es importante cuando pensamos entonces en un nuevo tipo de democracia una democracia en la cual los representantes si los llamamos así en el socialismo los representantes no tienen un contexto privilegiado pero en general si quieres abordar este tema específicamente a partir del decreto o más ampliamente el tema de la democracia que ya lo vienes trabajando pues sería bien interesante si yo creo que estos temas que le han entrado a la Comunidad de París son todos útiles muy empiladores de reflexiones importantes al día de hoy porque la democracia no es otra cosa que la posibilidad de hacerse cargo a todo costo de un proyecto está muy atada entonces a a la al lugar frente a los medios de producción frente al proceso productivo y por tanto frente a la capacidad de crear esa sociedad nueva y el ejemplo de las milicias por ejemplo yo yo recordaba ahora cuando se le hablaba que las milicias en Cuba fueron las que frenaron el ataque en Playa Girón fue el pueblo uniformado fue la gente voluntariamente se puso en uniforme y estaba dispuesta a hacerse cargo porque sentía que el proyecto era propio entonces tiene mucho que ver la democracia con que las cosas se conviertan en sentido de vida el proyecto de vida está atado a esta realidad y no tengo otro camino que hacerme cargo no puede haber una fractura entre el proyecto social y el proyecto individual y después bueno se crean todas las instancias normativas espacios canales vinculantes y se generan todas las posibilidades para que esa democracia se ejerza pero el espíritu de un proyecto colectivo de un sueño nuevo compartido que toma sentido personal de vida es condición importante para la democracia no estoy hablando de que sea una etapa necesariamente separada previa a pero se va construyendo se va cociendo en las tareas de la revolución entonces ¿por qué es muy importante este asunto de los funcionarios del Estado con revocabilidad con el mismo salario que los trabajadores? no no posificados en el cargo más este llamado de que todos seamos burócratas para que nadie lo sea toda la vida ¿por qué esta comprensión de tarea y no de estatus dentro de la revolución? ¿es la esencia del dinamismo político que cualquier proceso debe tener? tiene que ver con eso con que nadie se sienta en un estatus dentro de la revolución todo el mundo dentro de una sociedad todo el mundo se sienta en una tarea por la cual sirve al proyecto al conjunto de la sociedad somos en ese sentido ser humano que se hace cargo del proyecto a través de una tarea y hay tareas más grandes y más pequeñas la formación política es una tarea fundamental pero no somos más que eso el proyecto trasciende cualquier realidad pero si nosotros no tomamos algunas medidas como que le rindas cuentas al pueblo y no le vas a rendir cuentas si no eres revocable no le vas a rendir cuentas si tu mandato puede ser eterno no le vas a rendir realmente cuentas si no hay un mecanismo de control efectivo sobre tu trabajo sobre los resultados sobre el modo en que has encarnado el servicio al proyecto a partir de tu tarea por eso este asunto que Elena implanta que la comuna trae que es ese salario de obrero para todos que es difícil de imaginarlo pero que hay de fondo de la división social del trabajo que hay de fondo en la distinción entre trabajo intelectual y trabajo manual a quién sirve eso en el diseño de una sociedad y qué resultados trae entonces también salario de obrero para los representantes para que vivan como el pueblo vive porque solo así solo viviendo como el pueblo vive se pueden generar las respuestas que el pueblo puede generar se pueden respaldar las iniciativas que el pueblo va a generar y en ese sentido me parece un aporte para todos los procesos que hoy estamos viviendo en la región la importancia de la revocabilidad la importancia de la distribución de tareas que roten en el tiempo la importancia de rendir cuentas al pueblo y rendir cuentas no es eso formal me paré aquí y leí un informe a la gente no la rendición de cuentas se consagra cuando hay consecuencias de la rendición de cuentas cuando realmente tiene un impacto la rendición de cuentas como la participación se consagra cuando hay un impacto en la participación no porque la gente opinie o vaya a un sitio o se sume con entusiasmo a una tarea o vaya a votar bueno eso es una fase una parte de la participación pero el resultado el impacto en la vida cotidiana en la organización de la sociedad de lo que has propuesto de lo que has echado adelante de la gente que has logrado sumar a este proceso de disputa por la hegemonía en la que hoy estamos todos tratando de tener una conversación amplia sincera con las sociedades sobre qué está ocurriéndonos por qué el retroceso en términos de derechos y de libertad tan veloz y tan profundo que se está viviendo en la región yo creo yo creo que esa ese camino de que Lenin está planteando que la comuna trae como enseñanza tiene que ver esencialmente con cómo se construye ese sentido ese espíritu de la misión del servicio sin el que nada diferente es posible lo que es propio de la lógica del capital es el beneficio que se recibe a partir de un trabajo el beneficio generalmente material con toda esta lógica de la privatización de la meritocracia de lo que merecemos ganar en términos de capacidad de consumo lo que le es propio a una sociedad imaginada a la sociedad de los comunes de los iguales al comunismo el sueño de tener una comunidad organizada con otra lógica tiene que ver con la entrega el servicio a esa comunidad por tanto la comprensión de la utilidad del tiempo de vida de la utilidad de la entrega no puede estar atada a victorias en el camino a derrotas no puede estar atada a circunstancias no puede estar atada a coyunturas trasciende todo eso es una cuestión también emocional también muy espiritual profundamente espiritual pero se organiza con estos recursos porque no se educa a la sociedad solo con discurso se educa con regulación hay que regular hay que contribuir a que el mandato sea revocado a que la remisión sea un hecho a que no haya privilegio a que no se clasifiquen misiones tareas en estatus y eso no se educa sino es también un mecanismo con normativas que ayuden a regular eso para que de conjunto y también gradualmente organizadamente como Lering siempre apela podamos fortalecer ese sentido ese espíritu de servir a la sociedad que estamos construyendo Yanisca muchísimas gracias hemos llegado al final del programa que nos ha ayudado a pensar en el estado y la revolución desde el presente por supuesto desde Cuba pero también desde Venezuela y desde El Salvador y bueno desde donde estemos nos toca leer el texto pues sí a contrapelo de la realidad y acotando los elementos de la realidad en su lectura también entonces a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo les recordamos les convocamos a que lean el texto que además no es un texto difícil no es un libro grueso por cierto quizás el primer capítulo es un poquito complejo pero después del primer capítulo ya es una lectura muy amena y además pues como el Che dijo es o puede ser una de nuestras biblias de bolsillo uno de nuestros definitivamente uno de nuestros referentes principales así es que compañera muchísimas gracias por tus aportes por tus orientaciones a los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden seguirnos en Twitter en X Escuela Piso Cuadros suscribirse en nuestro canal de YouTube porque seguramente están viendo este programa ya tenemos 50.000 seguidores sigan siguiéndonos pero también denle me gusta me gusta y denle a la campanita para así recibir la información sobre lo que estamos produciendo por aquí y desde aquí pues también como siempre les convocamos a estudiar a estudiar colectivamente en la medida de lo posible a estudiar para transformar nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate y de la semana